lo que voy a decir ahora no es no es ninguna novedad pero así nos comienza a hablar el rabbi Ari Schechter en su libro Ari Shag el león que ruge y así nos habla sobre lo que significa los días que estamos transcurriendo el día de Yom Kippur que vamos a tener el viernes con la noche y Shabbat Akashor Hu nos ama con un amor muy grande y a causa de ese amor que tiene con nosotros él nos hace un regalo un regalo maravilloso que es el día de Yom Kippur es un regalo, muchos piensan que es un día de sufrimiento, de tortura la Torah dice se van a afligir pero es un día de alegría es un día es como ya dijimos está escrito en la Gemana del Tratado Tanit que hay dos días son los días más alegres para el pueblo de Israel uno de ellos es Yom Kippur ninguna persona en el mundo puede dar puede comportarse con cada uno de nosotros con piedad y con favor y con amor como a quien se comporta con nosotros una madre va a decir no, pero yo el amor que yo tengo con mi hijo o con mi hija o con mis hijos no hay como el amor de la madre con los hijos pero acá nos ama más piedad favor y amor más que lo que cualquier persona pueda darme ay no pero yo estoy mi pareja a mí me ama de una forma tan especial no, tampoco mi pareja ni padres hijos ni la tía que me quiere mucho nadie nadie Hashem ama a cada uno de nosotros con el amor más grande que existe vamos a pensar lo que sucede todo el año así dice Rauch la guemarana trató de Julín nos dice que ninguna persona doble un dedo aquí en la tierra si no hay una proclama en el cielo esto en nuestra clase de Moná siempre dijimos de la Diedermann nos dice que es la especialidad de él decirnos que las palabras del Ramban que todas las cosas que pasan todo toda cualquier cosa viene con la orden del cielo y que yo no puedo doblar un dedo no que es va doblar un dedo no lo puedo doblar si no hay una orden en el cielo pero aparentemente todo el tiempo que estuvimos estudiando esto no lo estuvimos bien de acuerdo a lo que dice Rauch ¿por qué? porque esto de doblar el dedo o mover un dedo es una expresión del hebreo moderno que es la misma expresión que tiene que ver con otros idiomas por ejemplo viene una persona y me dice mira necesito que me des un favor tú tienes tú trabajas todos los días pero ahí tienes vacaciones y yo necesito que me des un favor necesito que deshace tal lugar y que me hagas un trabajito muy pequeño nada más pero muy pequeño sin esfuerzo sin nada tienes que ir viajar allá dos horas y trabajar media hora y otra vuelta dos horas en total son casi cinco horas y te voy a pagar por el favor que me haces un dólar ¿qué le digo yo a esta persona? querido por un dólar no muevo un dedo esa es la expresión en hebreo mover un dedo yo no muevo un dedo por algo insignificante entonces como diciendo que mover un dedo es una cosa muy pequeña también ¿cierto? entonces así lo entendemos que es una cosa pequeña y una cosa pequeña si no está la orden de Hashem no la hago pero no es este el significado el significado también para lo que es de Muná también se entiende ¿no es cierto? ¿por qué? porque yo entiendo que todo lo que sucede en el mundo inclusive que yo no puedo si quiero mover el dedo y Hashem no da el permiso para que yo mueva el dedo el dedo este va a quedar así derecho y no se va a mover ahí yo digo quiero moverlo y no se va a mover ¿por qué? porque en el cielo dijeron que no pero no es esta la expresión según a los Hexer esto es algo que tiene que ver con el hebreo moderno y no con significa que no muevo una mano o que no me muevo yo mismo o que no hago nada para por una cosa insignificante esta palabra nokef 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 esva que puede ser mover tiene otro significado y el significado es una expresión nokef esva es un golpe y está en el Talmud explicado de esta forma yo fui a buscarlo para tratar de entenderlo y se entiende de esta forma una persona no recibe un golpe esto es lo que viene a decir la expresión de de la que manera de tratar el Julín una persona no recibe un golpe si no hay una proclama en el cielo inclusive el golpe más pequeñito que es el golpe de un dedo ese golpe de un dedo tan pequeño no no lo va no lo va es lo que pasa aquí a ver no lo va a recibir esta persona si no se sienta un tribunal en el cielo el tribunal celestial se sienta delibera y con la profundidad del juicio deciden que esta persona va a recibir ese golpe y nosotros sabemos que cuando una persona se va a dormir el alma sube al cielo y ahora yo pregunto así dice el Raúl Schechter se dice el Ibrahim si por un golpe tan pequeñito como es el golpe de un dedo hace falta que el tribunal celestial se siente y haga una deliberación para saber si ese golpe se va a dar o no se va a dar entonces para devolverme el alma no me hace falta un bendín no me hace falta un tribunal y si se sienta un tribunal y ellos muestran todos nuestros pecados todo lo que vamos a decir no es nuestros vamos a decir de otra persona no nosotros nosotros no pecamos Baruchasho pero todos los pecados de una persona los presentan delante del tribunal presentan todos los pensamientos no buenos que tuvo esta persona todas las palabras no buenas que tuvo esta persona mencionarán chismes burlas hay hay entonces existe la posibilidad de que esta persona le devuelvan el alma en la mañana que dicen ustedes no dicen nada están pensando que va a pasar mañana después de que me acueste hoy y que a nosotros no no es con nosotros una persona que hizo pecados no nosotros que pasa como se levanta esta persona como se va a levantar esta persona a quien le va a devolver el alma que va a resolver el tribunal del cielo con esta persona que tiene tantos pecados pecados de escuchar pecados de ver pecados de hablar y otras cosas más que va a pasar si pedí que no lo digan pedí que lo escriban pero tampoco lo escriben ¿cómo es esto? nadie quiere escribir ¿está bien? ¿está bien? nadie quiere escribir nadie quiere escribir o sea que dice Rob Schechter no en forma gratuita nosotros decimos todos los días modéa ni lefaneja ¿qué es este modéa ni lefaneja que decimos cuando abrimos los ojos? agradezco agradezco del antetuso rey viviente y que se mantiene rey que está rey viviente eterno que me devolviste el alma con consuelo grande es tu fe es un regalo estamos agradeciendo por el regalo que se hace con nosotros que aparentemente no merecemos ¿y cómo pasa esto? ¿cómo pasa una cosa así? no es posible que el juicio sea torcido ¿no es cierto? en el cielo acá en la tierra todos los juicios son torcidos no el bendín por supuesto los tribunales los honorables jueces y honorables abogados y honorables jurados y todos los honorables están todos torcidos todos torcidos todos los juicios que existen son todos torcidos salvo los juicios de la tierra por supuesto perdón si hay algún abogado perdón no es nada contra nadie es contra los sistemas y contra por supuesto contra las falsedades y la política y todas estas cosas que son todas cosas que tienen poder lleno de mentiras y lleno de de todo lo que puede existir no es posible que un juicio en el cielo esté torcido seguro que no y que favorezca a una persona es una persona que no merece que se le vuelva el alma y a Shem se la da soborno seguro que tampoco hay y acá a Yorohu sabemos que es verdad y así aparece en la Gemara en el Tratado de Babakama que todo el que dice que Hashem deja pasar las cosas que todo el que dice que Hashem es Batran Batran quiere decir dejar pasar veo algo y hago como que no lo veo veo una cosa que está mal y la dejo pasar por buena todo el que dice que Hashem es así todo el que dice que Hashem deja pasar le van a dejar pasar la vida en realidad dice le van a dejar pasar los intestinos dicen la Gemara pero acá parece que Raúl lo quiso decir o más fuerte que deja pasar la vida o más elegante dejar pasar los intestinos queda feo pero nosotros sabemos que los caminos de Hashem son juicio entonces como como nosotros son juicio son verdad o sea justicia entonces como se entiende que Hashem devuelva el alma en la mañana ¿cómo despertamos en la mañana? esa es la pregunta de acuerdo a lo que están respondiendo también creo que Shorho nos ama nos ama y no se puede creer cuánto cuánto nos ama vamos a dar un ejemplo pequeño de esto había un papá que él hizo mucho bien a su hijo todos los años en el que lo crió con tanto amor con tanto sacrificio también y a este niño no le faltó nunca nada niño ya creció grande tampoco nunca le faltó nada cuando llegó a la edad de casarse el padre hizo una boda a todo lujo y hasta le construyó una casa al hijo la muebló la equipó toda con todo lo mejor y también siguió ayudándolo con abundancia con todo lo bueno después del casamiento un día este hijo levantó la voz le gritó al padre pero en una forma muy muy terrible los amigos se enojaron con él y él sacó todo su todo su todo su enojo toda su furia contra el padre querido que tanto bien le hizo que le afectó a la vida sin duda todo esto es una cosa muy baja de la forma que querrán juzgar esto está mal no solamente es algo bajo y es algo terrible y si nos van a preguntar a nosotros qué diríamos sobre esto no hay palabra para responder no hay lo que decir pero qué dice el papá vamos a ver qué dice el papá el papá no le gritó al hijo tampoco lo le explicó cuánto está equivocado ni siquiera explicarle cuánto está equivocado tampoco le dijo que no tiene que olvidarse de todo lo bueno que el padre le dio qué dice el papá el papá sabía que el hijo realmente lo ama el padre así que no el padre ama al hijo él sabe que el hijo también lo ama y que todo esto fue un enojo que él tenía por algún motivo no con él y y el papá pasó por ahí y la recibió y seguro que se comportó se comportó de una forma muy muy terrible muy terrible pero con todo eso a pesar de que existe la necesidad de reprocharlo porque su conducta fue malísimo y terrible y está prohibido que esto pase otra vez ¿qué hizo el papá? papá decidió justamente que por esos gritos y por esa falta de honor decidió visitar al hijo en Shabbat pasar Shabbat en la casa del hijo y durante Shabbat entonces él le puede transmitir el mensaje al hijo y sin duda que el hijo se va a arrepentir de lo que hizo tan terrible y va va a ser el hijo bueno y querido que fue siempre tal vez sin ningún reproche el reproche lo va a entender el hijo solo el papá fue de visita en Shabbat a la casa del hijo pasó Shabbat con el hijo los gritos los gritos que que el hijo había gritado normalmente van a alejar al padre del hijo pero gracias a el paso que da el papá un paso que da un paso nada común algo que sobresale que se entiende que es algo muy especial lo que el padre hizo gracias a este paso que dio el hijo se acerca más al padre ahora de lo que estaba antes y justamente ¿no es esto lo que hace Shabbat con nosotros? si preguntamos si investigamos esto es lo que hace Shabbat cuando el pueblo de Israel hace la idolatría es el pecado del becero de oro esto fue una desvergüenza enorme fue un desprecio muy grande a Shabbat no podía haber pasado una cosa peor en ese momento Moshe Rabbe no está en el cielo está recibiendo la Torah la Torah está aprendiendo toda la Torah que Dios me entregó en el monte Sinaí habían pasado ¿cuánto? habían pasado de la entrega de la Torah en el monte Sinaí 40 días ¿cierto? desde Sivan desde Sivan desde Sivan hasta el 16 de Tamuz son 40 días ellos calcularon la fecha de Moshe el Satán le mostró en el cielo el entierro de Moshe Rabbe ¿no? y ellos empezaron así ¿dónde está ese señor Moshe que nos sacó de Egipto no que Hashem nos sacó de Egipto sino Moshe nos sacó de Egipto y necesitamos un Dios muy poco tiempo muy poco tiempo muy poco tiempo 40 días que recibimos la Torah y entonces todo esto lo torna más terrible al asunto todos los hijos de Israel millones de personas escucharon la palabra de Yem en el monte Sinaí ellos estuvieron presentes ahí estuvieron presentes todas las almas de todas las generaciones está escrito en nuestros libros sagrados que todos los conversos que durante todas las generaciones se convirtieron también sus almas estaban en el monte Sinaí sino no podrían tener el deseo de unirse al pueblo la revelación divina era tan fuerte las voces el fuego los la voz del shofar todo esto era algo que llegaba hasta el corazón de la tierra y cada uno cada uno está escrito en el midrash que cada uno de los presentes ahí en el monte Sinaí recibió dos coronas que se las ponían los ángeles esto después de que todos dijeron vamos a hacer y vamos a escuchar en ese momento recibieron dos coronas cada persona de los ángeles cuántos ángeles había ahí millones y millones cuántas coronas no sé cómo una persona se pone dos coronas cuando uno alcanza ¿no? cubre toda la cabeza una arriba la otra no sabemos pero cada uno recibió dos coronas tampoco sabemos qué tipo de corona recibió pero así dice el midrash después por culpa de los egipcios que se mezclaron los ererrab y torcieron a Israel con tonteras y ellos hicieron el becerro pero no solamente lo hicieron sino que hubo acá un sacrificio muy grande para Israel ¿por qué? porque ellos estaban dispuestos a dar toda su fortuna todo el dinero que tenían para ser este ídolo y Aarón quiso hacer tiempo ¿qué dijo? darme la mano en el bolsillo cuesta cuesta sacar tenemos el cocodrilo en el bolsillo entonces el cocodrilo nos muerde la mano y no nos deja sacar el dinero para acercar para ayudar a la Torá para todas las cosas que hace falta el cocodrilo nos deja entonces ¿qué dijo Aarón? quieren hacer el ídolo yo les voy a hacer pagar para hacer el ídolo y entonces ¿no van a querer pagar? ¿y esto me va a dar tiempo ¿para qué? me va a dar tiempo para que Moshe vuelva pero fue algo asombroso Aarón dijo que había que pagar y todos se sacaron hasta se sacaron los aros las joyas que llevaban las pulseras ellos se sacaron para entregar todo el oro que pudieran dar o sea que hubo sacrificio no fue solamente hacer el ídolo sino que lo hicieron con un sacrificio muy grande y todo esto es un desprecio más grande a Shem por supuesto es difícil de creer que algo pudiera haber pasado una cosa así difícil hoy pueden pasar cosas parecidas pero 40 días después de la entrega de la Torah que nosotros lo llamamos el acontecimiento de Montesinae sin duda que al pueblo de Israel le corresponde un castigo muy grande después de lo que hicieron y ¿cuál es la respuesta de Kajorhu? ¿cuál fue la respuesta de Kajorhu después del becerro de oro? ¿está escrito? de Azul y Migdash de Yajanti de Tohan van a hacer para mí un santuario y yo voy a habitar entre ustedes así un se acercó como este papá que puede pasar el Shabbat a la casa del hijo Hashem se acercó nos pidió que construyamos un santuario y Hashem va a habitar entre nosotros Kajorhu se acerca a nosotros se acerca con todo su amor y justamente con la construcción del tabernáculo en el desierto muestra Hashem su amor y el pueblo muestra también su amor a Hashem las personas donaron para el tabernáculo con todo su corazón por supuesto mucho más de lo que donaron para para ser el ídolo por supuesto salvando las diferencias desde luego Israel Israel pudo haber caído y puede caer muchas veces con caídas con pecados pero pero tenemos el alma el alma está muy elevada y entonces ese alma nos va a hacer volver a Hashem aunque el pecado sea más grave Hashem nos perdona siempre y cuando nos comprometamos a no pecar otra vez por supuesto porque no es que perdonar por perdonar y que sigamos pecando el perdón nuestro es verdadero si nuestro arrepentimiento es verdadero entonces seguro que es un perdón nos quiere contar algo sobre esto Rauch Shextel algo un relato corto nos cuenta que él llega él va cada Shabbat va a lugares distintos de la tierra de Israel a dar conferencias y prácticamente cada Shabbat él está en un lugar distinto una vez estuvo en un asentamiento en un pueblo pequeño que no quiere decir el nombre y llegaron a la a la disertación de él entre 40 y 50 jóvenes en la práctica en realidad no se puede decir que vinieron que vinieron no vinieron solos los los reunieron los juntaron de distintos lugares no muy no muy vamos a decir no muy dignos para Shabbat no muy dignos o sea chicos jóvenes que estaban haciendo cosas no muy no muy compatibles con el Shabbat vamos a decir y algunos los trajeron de las calles y otros de algunos otros lugares y yo no sabía esto que este era la el nivel espiritual de ellos o nivel espiritual terriblemente bajo y seguramente tampoco se me ocurrió que a esa hora en Shabbat estos chicos estaban en la canxi o en ciertos lugares con teléfonos encendidos en sus bolsillos puestos en modo de vibración no en modo de sonido pero estaban encendidos y en modo de vibración para que recibir mensajes para recibir llamadas les conté a ellos un relato muy 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 para tocar la sensibilidad de ellos algo que tenía que ver con el crecimiento de mi esposa la Bayalón dice la Jester y como que con eso pude calentar sus corazones después de eso les pregunté a ellos qué prefieren hacer ustedes vamos a suponer que viene un árabe armado y les dice les da posibilidad de elegir o se convierte en al islamismo o una bala en la cabeza qué prefieren no tardaron en contestar y todos contestaron que prefieren una bala en la cabeza y no convertirse no dejar el judaísmo y uno se puede preguntar pero estos chicos no tenían nada de judaísmo estaban en Shabbat con sus teléfonos en las calles en bailes en qué se llevan qué cosas y tal vez haciendo algún delito también puede ser y cuando le preguntamos qué prefieren no no van a dejar de ser judín no van a dejar a Shem no van a dejar a la Torah pero que ustedes están cerca de Shem le podemos preguntar no ellos prefieren una bala en la cabeza a salir del judaísmo todos contestaron igual después de eso les les hice un ofrecimiento y les pedí que todos todos vamos a coronar a ser reina de Shem en el cielo vamos a decir que todos juntos todos decir Shem Israel con mucha emoción y dice Rab que cuando él se dio vuelta vio los ojos llorosos de muchos de ellos entonces qué quiere decir puede ser que tengan los teléfonos en los bolsillos en Shabbat pero el alma el alma está presente y cuando el alma está presente hay una esperanza Shem el ve la profundidad en nuestro corazón y él sabe nos conoce bien sabe que no somos malos solamente a veces caemos y con todo eso hay un juicio y también hay después y el que dice que Shem deja pasar le van a dejar pasar la vida pero pero hace el sabio hasta entonces y ahora nosotros como decimos el que dice que Shem deja pasar la vida volvemos a preguntar la misma pregunta que hicimos antes no es posible que nos levantemos de una manera como es posible hay un versículo ahora no se lo voy a preguntar a ustedes porque yo no hice la respuesta tampoco hay un versículo en el profeta de Hezkel que dice o sea las palabras de los profetas siempre son con la palabra de Hashem el profeta habla en nombre de Hashem les voy a decir a ustedes yo estoy vivo dice Hashem Elohim entonces yo voy a provocar la muerte del malvado no quiero provocar la muerte del malvado algo así dice el versículo no lo puedo traducir exactamente pero ahora lo vamos a explicar que si yo quisiera hacer morir al malvado mejor es que el malvado vuelva al buen camino que deje de ser malvado eso es lo mejor a que Shorhu él hace una especie de juramento por mi vida porque yo estoy vivo y que él le da todas las posibilidades de hacer el teshuva y como nosotros decimos en la tefilá de los de estos días de Adyomoto de Jaquelo hasta el día de la muerte hasta los 120 años Hashem nos espera y si volvemos si hacemos teshuva de inmediato Hashem nos recibe y de inmediato en el momento que nosotros nos arrepentimos de nuestras acciones y alcanzamos ese arrepentimiento Hashem nos recibe y nos nos hace entrar bajo la sombra de sus alas todo figurativamente por supuesto las alas de la divinidad y todo despertar que existe aquí todo despertar de arrepentimiento que existe aquí en la tierra provoca un despertar en el cielo esto lo hacemos también con el café ¿qué estamos diciendo con todo esto? porque Shorajó él hace una especie de juramento y nos trae la fórmula nos trae cuál es la fórmula para que para que nosotros nos despertemos en la mañana todo el pueblo se despierte y si vienen los acusadores con el instinto del mal al frente vienen y ellos dicen mira cómo esta persona se comporta ¿acaso le corresponde que le devuelvas el alma? mira cómo se porta mira lo mal que se porta ¿cómo le vas a devolver el alma? le dice que yo ya lo juré ¿qué puedo hacer ahora? yo ya juré que voy a esperar que esta persona haga entonces ahora no puede hacer nada pero los acusadores no 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 se conforman con esa respuesta de el juró ellos ellos gritan esta persona es una persona pecadora es una persona muy baja no le corresponde que le hagas el bien y en ese momento Akashorajú en toda todas las almas todas las almas las toma con su mano las pone en su mano y dice de mi mano nadie va a salir o nada va a salir porque yo prometí que les doy la posibilidad de teshuvar y tal vez esta sea la intención de la bendición que nosotros decimos en la mirada ¿cómo decimos nosotros? en la bendición de modín modín anás nosotros te nosotros te agradecemos que te reconocemos que tú eres nuestro Dios Al-Jayeno Ameslun Belladejo nuestras vidas están entregadas en tu mano en tu mano cuando tú tienes nuestras almas en la mano nuestras vidas están en tu mano y nosotros estamos cuidados bajo tu mano y nadie puede hacernos algún daño nadie puede hacernos absolutamente nada porque estamos en tu mano entonces cuánto cuánto bueno es todo esto que es cuánta bondad hay en todo esto que hace Shem y el que es uno que es nuestro Dios y él nos ama tanto y nos hace tanto bien siempre y nos protege ninguno ninguno inclusive todos los acusadores que están en el cielo puede hacernos ningún mal y nosotros le agradecemos en esta bendición al-Jayeno a Mesurim Belladeja que le decimos por nuestra vida nuestra vida que están entregadas en tu mano y también al-Nishmoteno a-Pekudot a-Pekudot la sobre nuestras almas que están depositadas en ti ¿por qué? porque acá Shorju tomó nuestra alma y la guardó en su mano ¿para qué? para que seamos merecedoras de la vida esto es lo que nosotros decimos en el querido Shemá antes de ir a dormir ¿qué decimos? si nosotros somos depositamos una cosa cualquier cosa que depositamos un objeto dinero en manos de otra persona esa persona está encargada ahora de cuidar esto nuestro y devolverlo en forma íntegra nosotros decimos todas las noches Leadeja Afkid Rukid en tu mano deposito mi espíritu o mi alma vamos a decir Padita o ti tú me has rescatado Hashem es verdad así decimos nosotros depositamos nuestras almas en la mano de Hashem antes de ir a dormir y él nos cuida y nos devuelve y esta es la intención del versículo Padita o ti que me rescataste que Hashem nos devuelve porque Hashem es verdad y nosotros necesitamos decir Modea ni le fara o nosotros decimos que le agradecemos a Hashem te agradecemos delante frente a ti rey vivo y eterno esto que decimos todas las noches y lo decimos a veces sin pensar y lo decimos alante sin pensar lo que decimos esto deberíamos decirlo con una emoción tremenda porque agradeciendo con la profundidad desde la profundidad del corazón que el Señor Puno devuelve el alma con favor y con dignidad no sé el de afuera no dice el Rav Schechter yo quiero preguntarles a ustedes y como como siempre hacemos cuando el Rav pregunta yo le pregunto a ustedes en nombre del Rav yo le pregunto a ustedes y ustedes van a tener que contestar ven una persona le presta al compañero una cantidad grande de dinero y lo obliga a devolverlo o le pide que lo devuelva dentro de medio año prestar por medio año es una cosa muy buena ¿no es cierto? yo le presto a una persona y le digo dentro de medio año me devuelves lo que te presté bien y la persona que tomó el préstamo perdón la persona que dio el préstamo está haciendo un favor muy grande con con la otra persona a la que le prestó yo le presté vamos a decir mil dólares le presté a Rubén por seis meses en seis meses me tengo que devolver le hice un favor muy grande a Rubén pasa medio año y llega el día que Rubén tiene que devolver el préstamo pero viene Rubén y dice mañana te devuelvo y mañana cuando yo voy a buscar el préstamo otra vez me dice mañana y así así durante 120 años me dice mañana todos los días me asegura mañana 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 ¿alguien puede soportar una cosa así? ¿quién puede soportar algo así? Akashorahu él soporta todo esto todo el tiempo Akashorahu es Sablan Sablan es como diciendo soportador soportador el problema no es un micrófono abierto son los ruidos que hay aquí hay gente que está estudiando en voz muy alta así que yo voy a tratar de hablar un poco más fuerte me avisan si no se escucha bien Akashorahu soporta soporta y decimos que es Sablan soportador parece que es una profesión y nos da siempre a nosotros más tiempo nos da la posibilidad de hacer de arrepentirnos tal vez mañana tal vez mañana tal vez mañana y no sabemos cuándo es mañana hasta el día de la muerte siempre espera y si nosotros nos arrepentimos enseguida recibe nuestro arrepentimiento esto es un amor demasiado grande demasiado muy grande Akashorahu él como dijimos recibe nuestro arrepentimiento durante en cada momento en cada momento no solamente ahora en Yoh Kippur sino en cada momento durante todo el año las 24 horas de los 7 días de la semana pero él nos da un tiempo especial cada año donde hay una ayuda celestial especial para poder arrepentirnos en Yoh Kippur este día una persona puede purificarse completamente de sus pecados si nos arrepentimos si nos arrepentimos por supuesto la Mishná en la Mishná en el Tratado de Yoh Má que dice dijo Rabi Akiva Ashrechem Israel Dichoso Israel ¿Por qué? ¿Delante de quién ustedes se están purificando? ¿Y quién los purifica a ustedes? el Padre Celestial es el que los purifica y delante de ellos se están purificando como está escrito yo les arrojé les los rocié con aguas puras y se purificaron y está escrito Midve Israel Hashem Hashem es la Midve es el el baño ritual lo que la Midve el el baño ritual purifica a la impureza así como cuando uno se sumerge en la Midve va a salir puro entonces también Akashorokú purifica a Israel la Midve purifica al impuro el baño ritual purifica al impuro Hashem purifica a Israel qué es lo que hace la Midve qué es lo que hace una Midve cómo purifica la Midve una persona entra impura a la Midve se sumerge y sale pura cómo es esto si uno cuando entró a la Midve estaba limpio cuando sale sigue limpio si estaba sucio también sale sucio por qué porque la Midve no se va a poner a enjabonar ni nada de eso se sumerge y sale o sea si entra sucio va a salir sucio si entra limpio sale limpio qué es lo que cambió qué es lo que hace que la Midve purifica qué es por qué cuando uno yo me yo me a ver lleno la tina o la bañadera o la bañera de mi casa la lleno de agua me meto adentro estoy impuro me meto adentro del agua salgo y sigo impuro pero si me metí en una Midve salgo puro ¿por qué? ¿cómo no limpia? si yo estaba sucio sigo sucio la Midve no es es una limpieza espiritual la impureza es una persona que está impura vamos a ver tenemos dos personas una persona está pura y otra persona está impura qué diferencia entre las dos la que está impura está más sucia no está impura ¿qué significa que está impura? la impureza es una cosa que una persona pasó por una una tienda o un hecho donde había un muerto y ahora esa persona pasó por ahí está impura de impureza de muerte ¿qué le cambió al cuerpo de él? nada esto es una cuestión espiritual lo que es pureza e impureza es una cuestión alájica si la alajá que recibimos de Hashem es que una persona pasa por una tienda donde no hay muerto y se impurificó o toca un animal muerto un reptil y se impurifica con un reptil entonces ¿qué cambió? no me cambió nada yo sigo siendo la misma persona pero ahora estoy impura y si me sumerjo dentro de la migve ahora salgo puro ¿qué cambió en mí? nada es toda una cuestión de alajá una cuestión de Hashem y nada más entonces ¿qué dijimos? ¿cómo purifica la migve? una persona entra se sumerge en la migve sale pura la impureza desapareció la persona ahora está pura como si hubiera nacido otra vez ¿por qué? como que la migve el baño ritual le hace vivir una vida nueva y cuando los levimos ellos tenían que empezar su servicio en el tabernáculo ellos necesitaban afeitarse para hacer una especie de separación igual que el leproso tenía que también hacer lo mismo le diera afeitarse sin que quede un solo pelo por eso la esposa de Korach aprovechó para burlarse de él esto te hizo Moshara Benu ¿dónde está? hasta las cejas la barba todo le sacó y por eso la esposa se empezó a burlar pero Korach dijo no pero también se lo hizo Moshara Benu también porque Moshara Benu era de vista pero bueno eso no le importó a las cosas que Moshara Benu también se lo hizo el levito tenía que afeitarse completamente si quedaba un solo pelo ya no servía un pelito solo que quedara no servía era como empezar todo de nuevo lo mismo que hace la migbe es una cuestión de pureza como un nacimiento acá él él es como si fuera la migbe ahora en Yoh Kippur Hashem es la migbe de Israel y él nos nos purifica nos saca todos los nos saca todos los pecados y nos hace ser un alma nueva esa presencia ¿y por qué hace esto Hashem? ¿por qué hace esto Hashem? porque nos ama Hashem nos ama un amor muy grande y entonces él sabe él sabe sobre nuestro la pureza de nuestro corazón él conoce la pureza de nuestro corazón conoce nuestras voluntades que son verdaderas y también él sabe que que hay hay una levadura la levadura que está en la masa es la que infla la masa que es el cinto del mal por supuesto como cuando nosotros decimos que no dejar no dejar que seamos james también lo relacionamos también con los misbots y con los pecados entonces ¿qué pasa? hay algo hay algo en la calle hay algo en el ambiente hay algo en la conducta de toda la gente que nos impide mostrar la pureza que tenemos el medio todo lo que nos rodea todos los engaños que hay todas las falsedades todas las herridias todos los deseos de poder los deseos de los deseos de dinero los deseos todos los deseos de todas las cosas que no están bien esto no nos deja que la pureza de nuestro corazón salga hacia afuera ¿cómo hacemos? ¿cómo hacemos nosotros para evitar todo eso? todo esto nos nos empuja a nos pone una muralla con Hashem hoy en día o porque los misiles o porque el Kisbola o porque el Hamas o porque el Iran o porque este o porque el otro o porque Estados Unidos dijo una cosa o porque el otro dijo otra cosa y entonces nosotros estamos o porque el mismo gobierno dijo otra cosa y nosotros estamos envueltos en una necesidad de saber cosas que no nos interesan que no ganamos nada absolutamente con saberlas porque son los negocios que ellos hacen los gobiernos hacen negocios los poderes hacen negocios los odios hacen negocios y nosotros que tenemos que hacer nosotros tenemos que tratar de acercarnos a Hashem de estar cerca de él él es el que nos va a a guiar él es el que nos va a llevar y nos va a proteger de todas estas cosas no es fácil no es fácil todo el ambiente nos arrastra todos los medios nos empujan a que a que estemos necesitamos estar informados de que tengo que tener en el teléfono la alarma que si hay un misil que está pasando a 10.000 kilómetros mío entonces yo me pongo bajo tierra por las dudas porque 10.000 kilómetros es muy cerca ¿no es cierto? entonces tengo que tener cuidado decir que está a 10.000 kilómetros y que no se acerca para mí para nada pero no importa yo tengo que saber tengo que saber todo lo que pasa necesito saber necesito invertir tiempo y fuerzas en cosas que no sé si tienen que ver conmigo o no pero todo esto nos revuelve la cabeza nos revuelve la cabeza y nos aleja de allí y esto se forma una cosa terrible porque se acerca a nosotros y nosotros lo alejamos esto es el significado de la palabra caret también ¿qué significa caret? caret hay pecados que una persona hace y que el castigo es caret caret quiere decir cortar nosotros cuando pecamos estamos cortando nosotros estamos cortando nosotros cortamos los hilos que nos conectan con la gente y cada vez que nosotros cumplimos una misva nos acercamos y nos pegamos haciendo con cada misva que nosotros cumplimos hacemos que nuestra conexión sea más fuerte y nos como dicen como nosotros decimos en muchos de los preceptos que nosotros cumplimos ayer que nos santificamos con tus preceptos y esto es lo contrario de los pecados justamente el pecado me aleja el pecado eso me la impurificación eso me aleja de allende revuelve mi cabeza y me molesta para poder cumplir los preceptos como corresponde y provoca una separación entre nosotros nosotros tenemos que tratar de aprovechar aprovechar el regalo que se nos hace con nosotros aprovechar el amor que se tiene con nosotros está escrito porque en este día se les van a perdonar a ustedes sus pecados y se van a purificar los voy a purificar de todos sus pecados de toda su impureza delante de allende van a ser purificados así es el reciclo tenemos la posibilidad durante todo el año de purificarnos de la impureza de estar más cerca de Hashem apartarnos apartarnos de todas las cosas que no sean buenas para nosotros y acercarnos al creador pero este es un día santo especial un día santo donde Hashem lo designó para esto y entonces vamos aprovechando vamos vamos ahora vamos a Gracias por ver el video.